El éxito es un proceso constante de búsqueda por la mejoría y la excelencia, aseguró el Secretario de Educación Pública del Estado, Manuel Camacho Higareda, durante la develación de la placa conmemorativa de la Escuela Normal Urbana Federal, licenciado Emilio Sánchez Piedras, tras haberse certificado en los servicios educativos bajo la norma de calidad ISO 9001-2015, por lo cual reconoció que la institución haya alcanzado estándares de excelencia. Es principalmente un aval, una garantía de calidad, es decir, la Escuela Normal Urbana Federal, licenciado Emilio Sánchez Piedras, cumple con el conjunto de normativas para la ejecución de su servicio. Y su servicio es nada menos y nada más que uno de los más nobles en cualquier sociedad del mundo, la educación. La formación de los futuros docentes bajo el esquema reflexivo y resolutivo, con el dominio de la pedagogía didáctica y la capacidad de mirar la realidad desde la perspectiva de los demás, requiere de proveerlos de elementos que contribuyen a ejercer la docencia de la mejor manera. Cuenten con el apoyo del gobierno de nuestro gobernador Marco Mena, a través de la Secretaría de Educación Pública, para empujar juntos hacia un horizonte de excelencia y sobre todo de prosperidad. La normal Urbana Federal, licenciado Emilio Sánchez Piedras, merece prosperidad, porque la prosperidad es producto de la búsqueda de la excelencia. Después de todo, tiene mucho sentido aquello de construir y crecer juntos, debe ser nuestro sello. Autoridades académicas de la institución dijeron que se suman al Plan Estatal de Desarrollo para alcanzar los objetivos de una educación de calidad, para estar a la altura de las necesidades de un mundo globalizado, de ahí que se comprometieron en obtener la acreditación de la licenciatura. Durante la ceremonia, también se llevó a cabo la inauguración de la techumbre de la institución. Diana Rivera, Ahora Noticias.